A continuación vamos a ver como podemos modificar la estructura de una tabla agregándole una columna adicional. En este caso le vamos a adicionar una columna llamada fecha de contrato para almacenar la fecha que cada empleado ha sido contratado. En este caso para poder hacer eso vamos a tener que introducir un nuevo tipo de datos que es el tipo de datos date. Vamos a hacerlo a continuación. Como lo que queremos no es crear una tabla desde cero sino alterar la estructura de la tabla existente debemos utilizar la sentencia altero. Y como dijimos lo que vamos a alterar va a ser un tipo de objeto en específico que puede ser desde la base de datos, las tablas o el objeto en particular que vayamos a modificar. En este caso nos centramos en la tabla. Entonces vamos a escribir a continuación el nombre de la tabla que se va a modificar que es empleados. Luego simplemente tenemos que especificar que tipo de modificación es que vamos a hacer. En este caso va a ser agregar una columna. Y solamente a partir de aquí tenemos que escribir el identificador de la columna y el tipo de datos que va a poder almacenar. En este caso vemos que la columna se llama fecha. Fecha de contrato. Y que va a ser de tipo date. Que es el tipo de datos que nos permite almacenar fechas. Yo voy a proceder a ejecutar esto presionando control enter. Y vamos a ver. Vamos a ver aquí. Que efectivamente se ha modificado la estructura de la tabla. Solamente voy a actualizar para comprobar que efectivamente la estructura de la tabla ahora tengo un nuevo campo que se llama fecha contrato. Para eliminar este mismo campo que hemos agregado tendríamos que utilizar la consulta, la instrucción drop. Y simplemente tenemos que decirle drop, perdón, alter table empleados. Y aquí le diríamos drop column fecha contrato. Y para borrarla no es necesario que especifiquemos el tipo de datos del campo. Simplemente lo podemos borrar tal cual. Vamos a ejecutarlo. Aquí tengo algo mal escrito. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y vemos que efectivamente a la hora que actualizo la tabla ahora. Que actualizo acá la base de datos vemos que ya no tenemos la columna fecha empleada. Perdón, fecha contrato. Entonces en realidad si la queremos simplemente la elimine para indicarles como se puede eliminar una columna y como pueden agregarla. Vamos a agregarla nuevamente. Y comprobamos que efectivamente esté. De esta manera podemos tanto agregar como eliminar una columna en MySQL.